Hace unos días surgió una discrepancia entre el titular del Ejecutivo en el Estado y el presidente de la mesa directiva del Congreso local. Discrepancia que acarreó hasta algunos bloqueos en la carretera en la zona de Cuatro Caminos, ahí en el municipio de Múgica, en Nueva Italia. El gobernador del Estado anunció que un programa de la Secretaría de Política Social de Sepsol y de otras instancias federales, llamado Ciudad Mujer, iba a construirse en Huetamo. De repente los habitantes de la región de Múgica, de Nueva Italia, reaccionaron y dijeron, no, 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 espérate, pues si eso era acá, para nosotros se iba a construir en el municipio. Pero resulta ser que este programa se había anunciado desde el año 2014. Existían los recursos desde el año 2014, pero ni el gobernador Salvador Jara, ni el delegado de la Sede Sol, ni ninguna autoridad en el Estado Federal habían movido un dedo para que esto ocurriera. Son más de 18 meses y no habían hecho nada y resulta ser que cuando les dijeron, oigan, pues como ustedes al parecer no lo quieren, venga Chepacá. Entonces sí vino el brincadero y dijeron no, pero sí no se preocuparon y no hicieron nada por preguntarle al responsable, a ver, gobernador, bueno, tú el encargado, el que eras encargado, Salvador Jara, a ver, ¿por qué no se construyó esto de Ciudad Mujer? ¿Por qué no se aprovecharon esos recursos? Prefirieron hacerle a loco el señor Raimundo Arriola y decir, no, 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 pero es que esa hora es de aquí, que quién sabe qué. Pero se la pasó haciéndole a loco. La mañana del martes 22 de marzo del año 2016 hubo una reunión con varios presidentes municipales de la región de la Tierra Caliente. Participó el propio Raimundo Arriola y estuvo encabezada por el gobernador Silvano Abrioles Conejo. Informa Raimundo Arriola que como resultado de ese diálogo habrá Ciudad Mujer en Huétamo. Sí, se construirá allá como lo anunció el titular del Ejecutivo, pero también habrá Ciudad Mujer en Mújica. Hace unos momentos se llevó a cabo una reunión con la presencia de seis presidentes municipales de la región. En la región hubo la presencia de cuatro diputados, tres locales, uno federal, la secretaria Fabiola, el secretario de Gobierno y el gobernador. El compromiso que se hizo en esa reunión de trabajo de hace unos momentos fue la palabra dada del gobernador para que se construya Ciudad Mujer en Mújica y se construya otra Ciudad Mujer en Huétamo. Ello conlleva precisamente que se dio la instrucción por parte del gobernador a sus áreas de trabajo a efecto de que pueda hablar directamente con la secretaria de Sedatum para que mande de manera inmediata a los técnicos y valoren la propuesta de un nuevo terreno para construir Ciudad Mujer en Mújica. Sin duda hubo un momento en que el tema se politizó, pero ahora Raimundo Arreola reconoce respeto entre los poderes, en este caso entre el Ejecutivo y el Legislativo y dijo que lo único que se busca es con esta obra beneficiar a miles de mujeres, de niñas y de niños en la Tierra Caliente. Somos muy respetuosos de los demás poderes, el Legislativo es muy respetuoso del Ejecutivo y en este caso lo único que queremos nosotros es que no se pierda de vista el objetivo de la propuesta de la región de Tierra Caliente, que es construir Ciudad Mujer para que pueda atender a miles de mujeres y niños huérfanos que quedaron producto de un estado de excepción que se vivió en los años pasados. Gracias por ver el video.